Hola a todos, bienvenida a mi canal les agradezco mucho por tantas fiestas a mi me encanta que os guste lo que hago y en este video como lo prometí vamos a aprender la lengua al uso vamos a aprender nuevas palabras y después les voy a contar un poco sobre mi país sobre Rusia y puede ser voy a averiguar algunos entreotipos que tiene el mundo hacia mi país por eso relájate cerra los ojitos respira profundo y quedate conmigo espero que mi voz te va a relajar mucho un besito grande chico hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mucho guuto! ¡Mucho guuto! ¡Mucho guuto! ¡Mucho guuto! ¡Mucho guuto! ¿Qué tal? ¡Mucho guuto! ¡Mucho guuto! ¡Mucho guuto! ¡Mucho guuto! bien bueno bien 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 mal 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 como estás 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 te amo te amo te amo te amo te amo te amo, 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 te спокойной ночи buenos dias доброе утро buenos dias доброе утро que tenga sueño con ángelitos пусть тебе приснятся ангелочки que tenga sueños con ángelitos пусть тебе приснятся ангелочки cuantos años tienes сколько тебе лет cuantos años tienes сколько тебе лет cuantos años tienes сколько тебе лет cuantos años tienes cuantos años tienes primer estereotipo mas popular es que en Rusia bebemos mucho vodka claro que es la bebida mas tradicional en Rusia pero es estereotipo por ejemplo yo y mis amigos nunca hemos probado vodka si bebemos algún alcohol es la cerveza pero por ejemplo yo bebo la cerveza una vez en mes o dos meses bebemos el té en desayuno antes antes o después de morfar o simplemente para salir a la calle cuando hace calor el estereotipo segundo es que durante todo el año tenemos el frio la verdad es que en el verano tenemos 25 30 35 y a veces hasta 40 grados de calor de calor en la primavera y en otoño tenemos mucho la lluvia y la temperatura es 15 o 20 grados de calor en el invierno en el invierno tenemos 15 20 25 grados bajo cero a veces hasta 30 grados pero es muy a veces en el tiempo de la guerra mundial teníamos hasta 40 grados y eso nos ayudaría a ganar pero después de este tiempo 25 máximo 25 grados de frio pero en el verano como en cada país 30 35 veces hasta 40 grados bueno para hoy es todo te agradezco mucho por escucharme por estar conmigo te pido darme like escribir tu comentario porque para mi es muy importante saber tu opinión que opinas de eso y si es posible que compartas este video con tus amigos eso también me va a ayudar mucho te mando un saludo enorme te mando un saludo enorme y un besito desde Rusia desde Mocu que tengas sueños con angelitos chao y y y y y